Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti Y en mi reloj todas las horas vi pasar ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? Bajo la penumbra de un farol se dormirán Todas las cosas que quedaron por decir se dormirán Junto a las manillas de un reloj esperarán Todas las horas que quedaron por vivir esperarán Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? 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 Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? 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 Ni una simple sonrisa, ni un poco de luz en sus ojos profundos Ni siquiera el reflejo de algún pensamiento que alegre su mundo Hay tristeza en sus ojos hablando y callando y bailando conmigo Una pena lejana que llega a mi alma y se hace cariño El muchacho de los ojos tristes vive solo y necesita amor Como el aire necesita verme, como a solo necesito yo El muchacho de los ojos tristes ha encontrado aquí una razón Parece que su mirada ría con mis besos y mi gran amor Ni su nombre conozco y ya quiero volver a encontrármelo a solas Y en sus ojos de otoño dormir poco a poco olvidando las horas Yo pretendo saber por qué extraña razón hoy sus ojos no ríen Yo pretendo lograr con ternura y amor ver sus ojos felices El muchacho de los ojos tristes vive solo y necesita amor Como el aire necesita verme, como a solo necesito yo El muchacho de los ojos tristes ha encontrado aquí una razón Para hacer que su mirada ría con mis besos y mi gran amor El muchacho de los ojos tristes vive solo y necesita amor Como el aire necesita verme, como a solo necesito yo Queda, que poco queda de nuestro amor Apenas queda nada, apenas ni palabras quedan Queda solo el silencio que hace estallar La noche fría y larga, la noche que no acaba Solo eso queda Solo quedan las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada de qué hablar Nada Nada Queda Solo quedan las ganas de llorar A ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada de qué hablar Nada Nada Queda 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 Poca ternura Y alguna vez Haciendo una locura Un beso y a la fuerza Queda 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 Un gesto amable Para no hacer La vida insoportable Y así ahogar las penas Solo es su queda Solo quedan las ganas de llorar A ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada de qué hablar Nada Solo quedan las ganas de llorar A ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada de qué hablar Nada Solo quedan las ganas de llorar A ver que nuestro amor se aleja Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca oír Yo soy rebelde porque siempre sin razón Me negaron todo aquello que pedí Y me dieron solamente en comprensión Y quisiera ser como el niño aquel Como el hombre aquel que es feliz Y quisiera dar lo que hay en mí Y todo a cambio de una amistad Y soñar y vivir Y olvidar el rencor Y cantar y reír Y sentir solo amor Y sentir solo amor Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca oír Y quisiera ser como el niño aquel Como el hombre aquel que es feliz Y quisiera dar lo que hay en mí Y todo a cambio de una amistad Y soñar y vivir Y olvidar el rencor Y cantar y reír Y sentir solo amor Y sentir solo amor Tiene la expresión de una flor La voz de un pájaro Y el alma como luna llena De un mes de abril Tiene sus palabras calor Y frío de invierno Su piel es dura como el árbol Que azota el viento Y tiene El corazón de poeta Capaz de amar con delirio Capaz de hundirse en la tristeza Pues tiene El corazón de poeta De vagabundo, de mendigo Y así lo he conocido Y así me gusta muy que sea Que tenga El corazón de poeta Tiene la arrogancia del sol Mirada en cantidad Su piel de nieve Se hace fuego cerca de mí Es amigo y amante fiel De las estrellas Camina junto a mí Soñando con cosas bellas Y tiene El corazón de poeta De niño grande De hombre, niño Capaz de amar con delirio Capaz de hundirse en la tristeza Pues tiene Pues tiene El corazón de poeta De vagabundo, de mendigo Y así lo he conocido Y así me gusta a mí que sea Que tenga El corazón de poeta El corazón de poeta De vagabundo, de pago De vagabundo, de mendigo De vagabundo, de mendigo Y así lo he conocido Y así me gusta a mí que sea Que tenga El corazón de poeta El corazón de poeta El corazón de poeta Tantas veces Recorriste tantas veces Mi cuerpo con tus manos Tantas veces Recorriste tantas veces Mi cara con tus labios Tantas horas Tantas horas Estuvimos tantas horas Confundidos y abrazados Que al llegar A mi casa me pasé Toda la noche Toda la noche Oliendo a ti Mordiendo la nuada Oliendo a ti Sintiendo tu boca Recorrer mi cuerpo Oliendo a ti Dándome vueltas Me dormí Y entre mis sueños Te encontré Y cuando de día Desperté Seguí oliendo a ti Tantas veces Tantas veces Paseaste tantas veces Tus labios por mi cuello Tantas veces Tantas veces Descansaste tantas veces Recostándote en mi cuerpo Tantas horas Nos pasaron tantas horas De besarnos De besarnos sin aliento Que al llegar A mi casa Me pasé Toda la noche Oliendo a ti Mordiendo la nuada Oliendo a ti Sintiendo tu boca Recorrer mi cuerpo Oliendo a ti Dándome vueltas Me dormí Y ahí entre mis sueños Te encontré Y cuando de día Desperté Seguí oliendo a ti Toda la noche Oliendo a ti Mordiendo la nuada Oliendo a ti Sintiendo tu boca Recorrer mi cuerpo Oliendo a ti Sintiendo tu boca Dándome vueltas Me dormí Y ahí entre mis sueños Te encontré Y cuando de día Desperté Seguí Oliendo a ti Toda la noche Oliendo a ti Mordiendo la nuada Oliendo a ti Sintiendo tu boca Recorrer mi cuerpo Oliendo a ti Dándome vueltas Me dormí Y ahí entre mis sueños Comiénzame a vivir Ahora que ya soy tuya Comiénzame a sentir Muy dentro y con dulzura Empieza a descubrir Secretos de mi cuerpo Secretos de mi cuerpo Que solo para ti Que para ti está hecho Comiénzame a vivir Empieza por mis manos Muy lentamente amor Despacio, muy despacio Muy suavemente siempre Hasta besar mis labios Comiénzame a vivir Llename por completo No llegues nunca al fin Tenemos mucho tiempo Para que estés conmigo Para estar junto a ti Comiénzame a vivir Comiénzame a vivir Cúbreme de caricias Demuéstrame por fin Tus ansias sin medida Mañana al despertar Fondida con tu cuerpo Te volveré a gritar Comiénzame de nuevo Comiénzame a vivir Empieza por mis manos Muy lentamente amor Despacio, muy despacio Muy suavemente siempre Hasta besar mis labios Comiénzame a vivir Llename por completo No llegues nunca al fin Tenemos mucho tiempo Para que estés conmigo Para estar junto a ti Comiénzame a vivir Empieza por mis manos Muy lentamente amor Despacio, muy despacio Muy suavemente siempre Hasta besar mis labios Comiénzame a vivir Llename por completo No llegues nunca al fin Caminar sin ti Solo confundiéndome Caminar así Solo recordándote Ante la herida No me rendiré Para mí Para mí Dolor Araña su seno corazón Para ti Mi amor Lo imposible Lo mejor Y mientras viva Yo te seguiré Pondré mis ojos en el sol Buscándote No te puedo olvidar Voces en el mar Llamándote Donde quiera que vas Lágrimas del cielo Llorándote Tienes que regresar Soledad Valor Día a día Sol a sol Agotar La fe Ya no hay nada que perder Seguir soñando Que vas a volver Tengo mis ojos en el sol Buscándote No te puedo olvidar No te puedo olvidar Voces en el mar Llamándote Donde quiera que vas Todas las lágrimas del cielo Llorándote Tienes que regresar Ojos en el sol Buscándote No te puedo olvidar Voces en el mar Llamándote Donde quiera que vas Llamándote 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 Tienes que regresar Ponle mis ojos en el sol Buscándote No te puedo olvidar Voces en el mar Llamándote 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 Donde quiera que vas Todas las lágrimas del cielo Llamándote Tienes que regresar Llamándote Llamándote Contemplando Contemplando la ciudad Llamándote 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 Terminé irán contigo, me olvidarás, me olvidarás, junto a la estación no lloraré igual que un niño, ¿por qué te vas? ¿por qué te vas? ¿por qué te vas? ¿por qué te vas? todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás, me olvidarás, junto a la estación no lloraré igual que un niño, ¿por qué te vas? ¿por qué te vas? todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás, me olvidarás, junto a la estación no lloraré igual que un niño, ¿por qué te vas? ¿por qué te vas? ¿por qué te vas? ¿por qué te vas? ni una simple sonrisa, ni un poco de luz en sus ojos profundos, ni siquiera el reflejo de algún pensamiento que alegre su mundo hay tristeza en sus ojos hablando y callando y bailando conmigo una pena lejana que llega a mi alma y se hace cariño el muchacho de los ojos tristes, el muchacho de los ojos tristes, vive solo y necesita amor como el aire necesita verme, como a solo necesito yo el muchacho de los ojos tristes, el muchacho de los ojos tristes, ha encontrado aquí una razón para hacer que su mirada ría, con mis besos y mi gran amor ni su nombre conozco y ya quiero volver a encontrármelo a solas y en sus ojos tristes, y en sus ojos de otoño dormir poco a poco olvidando las horas yo pretendo saber, porque extraña razón, hoy sus ojos no ríen yo pretendo lograr, con ternura y amor, ver sus ojos felices el muchacho de los ojos tristes, el muchacho de los ojos tristes, vive solo y necesita amor como el aire necesita verme, como a solo necesito yo el muchacho de los ojos tristes, el muchacho de los ojos tristes, ha encontrado aquí una razón para hacer que su mirada ría, con mis besos y mi gran amor el muchacho de los ojos tristes, vive solo y necesita amor como el aire necesita verme, como a solo necesito yo queda, que poco queda, de nuestro amor apenas queda, apenas queda nada, apenas ni palabras quedan queda, queda, solo el silencio, que hace estallar la noche fría y larga, la noche que no acaba, solo, eso queda queda, solo quedan las ganas de llorar, a ver que nuestro amor se aleja frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada de que hablar, nada queda, queda, poca eternidad queda, poca eternidad queda, poca eternidad y alguna vez, haciendo una locura, un beso y a la fuerza, queda, queda, un gesto amable, para no hacer la vida insoportable, y así ahogar las penas, solo, Eso queda Solo quedan las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada de qué hablar Nada Solo quedan las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada de qué hablar Nada Solo quedan las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se aleja Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca huir Yo soy rebelde porque siempre y sin razón Me negaron todo aquello que pedí Y me dieron solamente incomprensión Y quisiera ser como el niño aquel Como el hombre aquel que es feliz Y quisiera dar lo que hay en mí Todo a cambio de una amistad Y soñar Y soñar Y vivir Y olvidar el rancor Y cantar Y reír Y sentir sol amor Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca huir Y quisiera ser Y quisiera ser como el niño aquel Como el hombre aquel que es feliz Y quisiera dar lo que hay en mí Todo a cambio de una amistad Y cantar Y cantar Y soñar Y vivir Y olvidar el rancor Y cantar Y reír Y sentir sol amor Y song Y sintasis Trat Suite Y Tiene la expresión de una flora, la voz de un pájaro y el alma como luna llena de un mes de abril Tiene sus palabras calor y frío de invierno Su piel es dura como el árbol que asulta el viento Y tiene el corazón de poeta, de niño grande, de hombre, niño Capaz de amar con delirio, capaz de hundirse en la tristeza Pues tiene el corazón de poeta, de vagabundo, de mendigo Y así lo he conocido, y así me gusta muy que sea Lo que tenga, el corazón de poeta Tiene la arrogancia del sol Mira de cándida Su piel de nieve se hace fuego cerca de mí Es amigo y amante fiel De las estrellas Camina junto a mí soñando con cosas bellas Y tiene el corazón de poeta, de niño grande, de hombre, niño Capaz de amar con delirio, capaz de hundirse en la tristeza Pues tiene el corazón de poeta, de vagabundo, de mendigo Y así lo he conocido, y así me gusta a mí que sea Que tenga el corazón de poeta, de vagabundo, de mendigo Y así lo he conocido, y así me gusta a mí que sea Que tenga el corazón de poeta Y así lo he conocido, capaz de hundirse en la tristeza Tantas veces, recorriste tantas veces Mi cuerpo con tus manos Tantas veces, recorriste tantas veces Mi cara con tus labios Tantas horas Estuvimos tantas horas Confundidos y abrazados Que al llegar A mi casa me pasé Toda la noche oliendo a ti Mordiendo la almohada Mordiendo la almohada Oliendo a ti Sintiendo tu boca recorrer mi cuerpo Oliendo a ti Dándome vueltas me dormí Y entre mis sueños te encontré Y cuando de día desperté Y cuando de día desperté Y cuando de día desperté Seguí oriendo a ti Tantas veces Tantas veces, paseaste tantas veces Tus labios por mi cuello Tantas veces, descansaste tantas veces Tantas veces, recostándote en mi cuerpo Tantas horas Tantas horas Nos pasaron tantas horas De besarnos sin aliento De besarnos sin aliento Que al llegar A mi casa me pasé Toda la noche oliendo a ti Mordiendo la almohada Oliendo a ti Sintiendo tu boca recorrer mi cuerpo Oliendo a ti Dándome vueltas Dándome vueltas me dormí Y ahí entre mis sueños te encontré Y cuando de día desperté Seguí oliendo a ti Toda la noche oliendo a ti Mordiendo la almohada oliendo a ti Sintiendo tu boca recorrer mi cuerpo Sintiendo tu boca recorrer mi cuerpo Oliendo a ti Sintiendo tu boca recorrer mi cuerpo Dándome vueltas me dormí Dándome vueltas me dormí Y ahí entre mis sueños te encontré Y cuando de día desperté Seguí oliendo a ti Toda la noche oliendo a ti Toda la noche oliendo a ti Mordiendo la almohada oliendo a ti Sintiendo tu boca recorrer mi cuerpo Oliendo a ti Dándome vueltas me dormí Y ahí entre mis sueños te encontré Comiénzame a vivir Ahora que ya soy tuya Comiénzame a sentir Muy dentro y con dulzura Empiezo a descubrir Secretos de mi cuerpo Que solo para ti Que para ti está hecho Comiénzame a vivir Comiénzame a vivir Empiezo por mis manos Muy lentamente amor Despacio, muy despacio Muy suavemente siempre Hasta besar mis labios Comiénzame a vivir, lléname por completo No llegues nunca al fin, tenemos mucho tiempo Para que estés conmigo, para estar junto a ti Comiénzame a vivir, cúbreme de caricias Demuéstrame por fin, tus ansias sin medida Mañana al despertar, fundida con tu cuerpo Te volveré a gritar, comiénzame de nuevo Comiénzame a vivir, empieza por mis manos Muy lentamente amor, despacio, muy despacio Muy suavemente siempre, hasta besar mis labios Comiénzame a vivir, lléname por completo No llegues nunca al fin Tenemos mucho tiempo, para que estés conmigo Para estar junto a ti Comiénzame a vivir, empieza por mis manos Muy lentamente amor, despacio, muy despacio Muy suavemente siempre, hasta besar mis labios Comiénzame a vivir, lléname por completo Muy lentamente amor, despacio, muy despacio Muy lentamente amor, despacio, muy despacio